Hello, Circle here, y ¿cómo estamos? Sir, buddies, dudes, espero que les estemos pasando muy bien. Bienvenidos a su edición favorita de las noticias de Pixel Goon 3D en todo YouTube, Pixel News. En las noticias de hoy confirmamos por medio de este mensaje de Legend, un trabajador oficial del juego, que la tan esperada división de Crystal estará lista e implementada al juego entre enero y febrero de este año. Todo esto junto con una nueva actualización de clanes. Primero que nada mencionar que este mensaje fue de hace más de un mes, pero pocas personas lo vieron. Y por otra parte tenemos que hacer énfasis en que no solo será la división de Crystal, sino que veremos nuevas ediciones al apartado de clanes y muy probablemente alguno que otro cambio como cosas eliminadas. Les mantendré informado si es que me entero de algo al respecto. Y por cierto, si creen que estas armas pertenecen a la división de Crystal, déjenme decirles que no. Estos sprites los filtré hace muchos años atrás y no pertenecían a este conjunto, sino al conjunto de la división divina. En efecto, ya tienen idas planificadas de muchas de las armas de otras divisiones futuras. En fin, eso sería todo. Espero que les haya gustado muchísimo las noticias de hoy. Recuerden que pueden dejar su like si les gustó y suscribirse para ver más contenido como este. Espero de muy corazón tengan un muy bonito y hermoso día. Conmigo será hasta la próxima. Bye bye sir budis, cuídense mucho. Bye, bye. Chau. Chau.